La Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado, a través del Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo, realizó este martes un día masivo por el empleo, que contó con asistencia de más de 150 personas, quienes a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, fueron atendidas para poder ocupar una de las más de 600 plazas en los giros turísticos, comerciales, seguridad, ventas, entre otros. Estas oportunidades de empleo fueron ofertadas por 18 empresas participantes, teniendo como sede las instalaciones del Punto México Conectado. En la ciudad de Cancún, Catalina Portillo, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado, en entrevista comentó sobre la importancia de realizar estos días masivos por el empleo, ya que independientemente de ofrecer en un solo lugar diferentes ofertas de integración al mundo laboral, coadyuvan con el nuevo modelo de prevención de la violencia, el desorden y la delincuencia.